El 17 de noviembre de 2018 se realizó la Asamblea Extraordinaria del CPSAN, donde se tomó la decisión de ceder el lote donde funcionaba un parqueadero y en el que posteriormente sería construido el Centro Vida. La Junta Directiva vigente antes de esa diligencia renunció por estar en desacuerdo con esta decisión. Tras la renuncia se nombró una nueva directiva que finalmente tomó la determinación de ceder el terreno. Cuando la administración de turno pidió y solicitó que ese terreno se le cediera o se le entregara para construir la casa del adulto mayor, no sé cómo lleva el nombre, yo fui uno de los que me opuse y dije no es viable, no es viable porque hay unos antecedentes que no se podían desconocer. Yo confío en que la nueva Junta Directiva se apersone del tema, busquen asesoría, busquen acompañamiento como lo busqué yo en su momento, yo lo busqué. Y siempre todas las personas me decían no es viable, no es viable, no se puede, no se puede, no pueden hacerlo, no pueden construir ahí, no pueden utilizar ese espacio. Pero la autoridad del momento dijo sí lo hacemos y así se hizo. Hoy confiamos en que lo que está dictaminando la justicia lo mire la administración, la Junta y se lleve a feliz término todo este proceso. En octubre de 2019, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao declaró Nulidad del Acta de Asamblea del 17 de noviembre de 2018 del Centro de Protección Social al Adulto Mayor Antonio Roldán Betancur. Se desprende que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cualquier enajenación, bien sea traspaso o donación, que se hubiese realizado a partir del 17 de noviembre de 2018 en cualquier propiedad perteneciente al CPSAM, quede anulada o sin valor. Nos vemos abocados a aceptar un fallo, una sentencia en segunda instancia, la cual restituye el bien inmueble al CPSAM y por ende el espacio donde estaba operando el Centro de Día ya no podrá seguir en funcionamiento, teniendo en cuenta que hacía parte del inventario del municipio y que cualquier recurso que se pueda invertir en este momento, en ese sitio, en detrimento del patrimonio, por parte de quien lo haga. Lo otro es por parte de la administración municipal, es claro, de que se cometió un error, buscar en jornadas de trabajo, en mesas de trabajo, a ver cuál es la solución más pronta y más viable para que podamos traerle algo adicional que presentarle al CPSAM y que no sea la comunidad horraeña la que pronto en su momento sufra las dificultades que se dieron precisamente por esta sentencia judicial. En sentencia P023 del 17 de junio de 2022 del Tribunal Superior de Antioquia, se confirmó íntegramente la decisión proferida en primera instancia por el juzgado promiscuo del circuito de Urrao, lo que deja en el limbo cómo será el funcionamiento del Centro Vida, su mantenimiento y la propiedad de este edificio, pues se debe tener en cuenta que fue una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos. Noticias Aupur se contactó con la nueva junta directiva del CPSAM y el alcalde de la época, quienes se abstuvieron de dar declaraciones hasta no tener notificación oficial y consultar con los asesores jurídicos.